La mañana cuando son las 8 y 23 minutos y vamos a continuar con los comentarios y es momento del comentario del descarriado Manuel Cruz. Señores, gracias a ustedes y gracias a toda la gente que nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios cada día. Miren señores, quiero en el día de hoy saludar la disposición del señor presidente de la república de retirar el proyecto este que tenía en un estado de desasosiego a todo el pueblo dominicano y cuando digo saludar no quiero que se interprete bajo ninguna circunstancia como un instrumento de felicitación al presidente, para nada. Digo saludar porque pienso que eso lleva de alguna forma, aunque fuera momentánea, un poco de tranquilidad respecto a este tema a todo el país. Y quiero aprovechar para hacer un llamado nueva vez al gobierno a propósito de esto. Miren, yo pienso que no se puede ser reiterativo en el error, no se puede ser reiterativo en la falta de planificación, no se puede ser reiterativo en la exteriorización de algún tipo de carencia, de preparación a la hora de decidir el desarrollo de políticas públicas. Y digo esto, señores, porque la verdad es que desde el gobierno, desde el mismo momento en que llegaron, han estado acumulando, digamos, un historial de cosas espinosas y que después tienen que verse obligados a retirar estos proyectos, recuerdo perfectamente que el primer paso que dieron en esa dirección fue precisamente un proyecto de reforma fiscal, digamos edulcorado. Después se inventaron que no, que el proyecto, no habían planteado todo eso en ningún momento. Después, trajeron entonces un tema con unos impuestos al tema digital, a las plataformas. También hubo que darle para atrás a eso. Después fue el tema de Punta Catalina. Lo mismo, cuando el escándalo nacional, cuando la gente se exacerbó, nueva vez que no, que no era Juan, que no era Digo, sino Diego. Luego, después llegó el tema entonces del pacto eléctrico. El país entero conmocionado y para atrás con el pacto eléctrico. Y ahora, este proyecto, que tiene una característica muy diferente a todos los demás. Primero, porque no estamos hablando, señores, no estamos hablando de que un senador de la República, de que un diputado, de que se le ocurrió una idea como esa. No, estamos hablando que fue el propio Poder Ejecutivo el que introdujo este proyecto, que no debió llegar nunca. O sea, no es un tema de que vamos a estudiar o no. Es que eso no debió llegar nunca al Congreso de la República. Por eso, pienso que el sofisma este, la cuchufleta esta de que el presidente pone el oído con un hombre que escucha, miren, cojan esa cosa, cojan ese discursito ya, llévenlo para el laboratorio Amadita y ustedes van a ver que le van a hacer un compro lógico con eso. Olvídense de esa vaina, que no escuchen nada, porque si hubiese escuchado como ustedes quieren decir ahora, ese proyecto no llega nunca al Congreso. Tuvimos que empoderarnos todos nosotros para que ese supuesto oído llegara a ponerse ahí. Por eso yo pienso que si hay alguien, no, fíjense, no estoy hablando ni siquiera de victoria, yo no quiero hablar de eso, eh. No voy a hablar de victoria porque eso no es verdad que hemos conseguido ninguna victoria. O sea, el pueblo no ha conseguido nada. Primero porque ustedes vieron ya que insisten en el tema de volver a reintroducir un proyecto que no es necesario. Lo he dicho, hay una ley ahí que si usted lee esa ley, a pesar de tener 20 años sobre trata de personas, es una ley que está perfectamente adecuada a la realidad social de hoy. No hay que hacer absolutamente nada para eso. Y segundo, ustedes vieron como en medio de la hecatombe nacional el pueblo totalmente colérico con este debate y ustedes vieron como varios organismos internacionales no cesó el bombardeo con ese tema. Eso significa que lo que hemos conseguido es una batalla, pero la guerra continúa. El pueblo tiene que estar pendiente permanentemente a este tema, señores, porque es un tema que parece ser, parece ser que no va a cesar, no va a cesar. Y ojalá que el gobierno tome como iniciativa esto que le acaba de pasar para de una vez y por todas. Lo he dicho, me he cansado de decirlo. Será que no hay nadie en el gobierno que sepa quién era Eugene Valdás. No hay nadie en el gobierno que sepa lo que es el ciclo de las políticas públicas. O sea, usted no puede venir con estos tipos de proyectos. Primero, primero, son temas de Estado. Y me he cansado de decir, los temas de Estado tienen que contar con el concierto del consenso de todo el liderazgo político. Usted no puede traer temas que son, que tienen ribetes de intereses nacionales y simple y sencillamente decir a cuatro boquerosos en el Congreso, apruebe eso. Eso no es verdad, señores. Los temas de Estado no se manejan de esa forma. Y segundo, tienen que agregarle valor sociológico a las cosas que ustedes quieren hacer. Usted no puede someter una iniciativa y después salir a ver lo que el pueblo dice a medir la temperatura. No, haga un estudio de mercado. Haga un estudio de mercado y recoja el sentir de la gente previamente, antes de hacer ese tipo de cosas, para no tener que estar un pasito para adelante y un pasito para atrás. Porque entonces eso es lo que demuestra esa inactitud. Porque entonces eso es lo que demuestra esa improvisación, aunque no sea ese el espíritu. Aunque no sea ese el espíritu, eso es lo que deja ver. Y quiero decirles finalmente, miren, no importa, señores, no importa lo que haya que hacer. Desde esta tribuna voy a estar como siempre lo he hecho, reconociendo y apoyando las cosas positivas que van en beneficio del pueblo dominicano. Pero como ustedes vieron, como ustedes pudieron verlo, porque tanto el comentario del hermano Elvin, como el que hice el viernes, eso fue una locura en todos los grupos. Vamos a estar aquí, señores, con ese y con otros temas que sean lesivos al pueblo dominicano. Pero enfrentándolo, miren, de manera feroz, permanentemente. Asimismo como venimos de vez en cuando a reconocer las iniciativas que son positivas, también quiero que estén conscientes de que eso va a pasar. Y ahora quiero ver también a todo el que me escribió, a todos los comecheques que me escribieron del gobierno, tratando de desmeritar lo que estábamos diciendo, buscando adornar lo que el gobierno había hecho. Yo quiero ver dónde usted va a meter la cara ahora. Yo quiero ver dónde usted va a meter la cara cuando fue su propio gobierno el que ahora decidió sacar esa porquería, ese adefeso, sacarlo del Congreso. Deberían ahora, miren, tomarse una pausita y esperar el 25 para irse a cobrar sin ningún tipo de problema. Que tienen que entender que los temas de Estado, los temas que es soberanía, no pueden tener color, no pueden tener partido, señores. No pueden llegar a esos extremos, lamentablemente. Adelante, señor.